Muy buenas tardes, niñas y niños. Hoy vamos con la clase número 8. El día de hoy estamos en la profundización del proceso creativo, ya en esta creación para este video del cuento, de la historia de los músicos de Bremen, en la cual ustedes deberán entonces crear cómo pueden realizar esta historia, esta musicalización del cuento. El día de hoy estamos a 7 de octubre y la habilidad que trabajaremos será interpretar y crear. El objetivo de aprendizaje se mantiene, es el mismo aprendizaje 3, que es escuchar música de distintos contextos para luego poder interpretar y crear esta musicalización del cuento. Y ahora vamos con las reglas de la sala virtual, que ustedes ya conocen, que para el mejor desarrollo de esta clase es importante seguir las reglas, manteniéndose siempre en respeto y disciplina, de igual manera que en la sala de clases presencial. Y las reglas son, mantén tu micrófono apagado, tu cámara encendida, felicito a los que ingresaron con su audífono, manos libres, el chat lo dejaremos para realizar preguntas de contenido. Felicito, felicito a los que ingresaron con su nombre, dije y apellido, y por favor no rellen la pantalla. A todo esto, se nos suma el lavado de manos, el uso de la mascarilla y quédate en casa. Ya muchachos, para ir revisando y chequeando los trabajos que llevamos a la fecha y que todos sepan, les recuerdo que el trabajo uno consistía en la creación de una historia para esta música que pudo haber sido la danza húngara o alguna otra música clásica. Que lo que tenían que hacer ustedes, enviar esta fotografía de la historia y un dibujo con la canción seleccionada. Para eso, podían enviarme el link desde YouTube de la música clásica que ustedes seleccionaron. Voy a nombrar los que sí me lograron enviar este trabajo. Felicito a Bastián Arroyo, Nicolás Cruz, Jonathan de los Santos, Martín Muñoz, Yadira Noriega, del cuarto A y del cuarto B. Felicito a Matilda Bae, Sergio Candia, Martina Catalán, Florentina Santana, Freys Upiachigua, Vicente Venegas. Ya, todos ustedes, ya tengo recepcionado esta historia para la música clásica. ¿Hay alguien por ahí que haya enviado la tarea y no lo nombré? Oiga, tío, ¿estás hablando de la cosa esta, de esta historia? O sea, de la historia de esta. A ver, déjame mirar la pantalla, a ver, colócala para mirar. Este, una historia con una música clásica. Con la música de Beethoven, claro que sí, con eso. Esa era la historia que yo estaba pidiendo. Sí, Martín, tú la enviaste, así que yo la tengo recepcionado. Te felicito, Martín, por tu trabajo. Gracias por enviar tu historia de música clásica, ¿ya? Así que, súper bien. ¿Alguien que también tenga su historia ahí, que no la haya enviado? Yo no tengo el cuaderno, pero... ¿Yo? Yo no tengo el cuaderno acá, entonces... Martín, ¿tú se la enviaste? Sí, la envié yo. Sí, la tengo recepcionada, Martín. Sí, enviaste ese trabajo. Sí, te felicito. Tengo una pregunta. Sí, sí, la envió... ¿Alguien que tenga dudas, no sabe cómo hacerlo? Por ejemplo, tú, Fernando, ¿sabes cómo hacer este trabajo? Sí. ¿Sí? Ya, entonces tienes que buscar una música clásica e inventar la historia, ¿ya? No más de una página. No más de una página, porque no voy a leer tanta historia con una historia que tenga un inicio, un desarrollo y un final breve y simple, de acuerdo a lo que tú te imaginas con la música, ¿ya? Ya, así que tiene que ser dependiendo de esa canción. Si la canción es alegre, la historia me imagino que va a ser alegre. Si la canción es triste, me imagino que la historia va a ser un poco triste. Ahí tú tienes que seleccionar los sonidos de esa música que te imagina la historia. Bien. Y el segundo trabajo que ustedes me han enviado es la presentación del instrumento musical. Este instrumento que ustedes crearon era un instrumento membranófono, más conocido como tambor, ¿ya? Habíamos visto que existían distintos tipos de instrumentos dentro de la familia de la percusión, ¿ya? Y en la familia de la percusión existían estos instrumentos, como es el caso de el pandero, como es el caso de los platillos, como es el caso de los sacudidos. Estos son instrumentos idiófonos, ¿ya? ¿Por qué? Porque suena todo el cuerpo del instrumento. A diferencia de este instrumento membranófono, que es el que ustedes tenían que crear, que era la diferencia, ¿por qué? Porque tenía un parche. Y acá entonces podemos nombrar a los timbales, al bombo, la caja, los bongos, la pandereta, las congas y todas ellas. Con tanza pinto, nuevamente, no me raye la pantalla. Gracias. Esos son los instrumentos membranófonos. Las personas que me enviaron este instrumento membranófono son Bastián Arroyo, Misael Campos, Nicolás Cruz, Jonathan de los Santos, Florencia Morales, Martín Muñoz, Yadira Noriega, Felipe Pascual, del cuarto A. Y del cuarto B, me envió Matilda Báez, Esteban Caballero, Sergio Candia, Maite Opaso y Contanza Pinto, Freys Upiachigua y Vicente Venegas. Todos tengo... Yo solo yo, tío, tío, ¿y yo qué? Al carro, yo se lo mandé. ¿A dónde está Carlito? ¿Lo tiene ahí? Sí. A ver, muéstremelo. Tío. Muéstremelo. ¿Disculpe? Sí. Y a verlo, que lo dejé en una reflexión muy alta. ¿Qué más lo nombré? Ahí está. Tío, Juan Carlos, disculpe. El Bastián me comenta que había intentado mandar su trabajo. Por a veces motivo no llegó, pero yo se lo acabo de enviar al grupo para que lo vea y lo pueda recepcionar. Yo lo guardo en el drive. Sí, pero Bastián Arroyo. Pero no el tambor, el anterior, el de... Ay, del... ¿El de la música? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, lo tengo recepcionado, tía. Sí, me lo había enviado. ¿La historia de la música clásica? No, de la última que usted hizo. Que no recuerdo el cuento, ¿cómo se llama? ¿Bremel? ¿La historia... ¿Los músicos de Bremel? Exacto. Dios mío, aquí está. Esa es la última. Los músicos de Bremel. Lo hizo el Bastián y lo envió. Pero ahora que usted nombró a los niños que le había llegado, no estaba el Bastián. Entonces me lo envió a mí para que quedara ahí más... ¿Sí? Ya, lo tiene ahí en el WhatsApp. Yo los voy a subir al drive. Bueno, tía. Ok. ¿Ya? Gracias. Ya. Ok, tía. Gracias. ¿Tío, le enseño el mío? Claro que sí, pues Carlito. A ver, ¿dónde estás? Activa tu cámara. Yo la tengo activada, tío. Internet está medio malo. ¿Tío lo ve? Se le fue a internet, parece. Sí. Ya. Bien, Carlito. A ver, ¿cómo lo golpeaste este? ¿Con qué lo golpeas para hacerlo sonar? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Le hice con un palo de brocheta? Hace un pulso. Ah, tío, le pegué mal. ¿Qué? ¿Y un ritmo? ¿Qué? ¿Y un ritmo? ¿Cuándo me lo vas a enviar? Tío que estoy pensando cómo hacer el dibujo, que dibujo terrible. Ay, ¿cómo estás pensando tanto, hombre? Tienes que enviarme ese trabajo porque ese fue el primer trabajo que yo solicité. Quiere decir que ese trabajo ya está fuera de plazo. ¿Ya? Así que envíemelo lo antes posible para no llenar ese casillero con una mala nota. ¿Ya? Con una nota fea. Le recuerdo que hasta el momento llevamos tres notas y son esas las que le va a dar el promedio. Hay que ir sumándolas. Así que, si usted tiene una nota fea, dos notas buenas, no va a ser tan bueno el promedio como si usted tiene puras notas buenas. Ya, muchachos, pasamos al último trabajo, el trabajo tres, que consiste entonces en escuchar el cuento, los músicos de Bremen, imaginar y describir la historia representándolo de una forma cantado, con instrumento o con alguna expresión corporal, cuidando los sonidos que puedan haber. Sonidos que usted pueda hacer con instrumentos, sonidos que puede hacer con su cuerpo o sonidos que usted puede incorporar a través de la tecnología. ¿Ya? Este trabajo, entonces, no era solamente leer la historia. ¿Ya? Como era el trabajo que habíamos visto por ahí, que me había enviado Carlitos Adrián Sen. Aparte de leer la historia, había que incorporarle algunos sonidos. Carlitos, ¿lograste incorporarle algo? ¿Algún sonido? Carlos, ¿te acuerdas de tu trabajo? ¿Lograste incorporarle algún sonido? Aún no, tío, que ahora estoy averiguando cómo lo puedo ver. Existe un programa que la tía Alexa nos había comentado la semana anterior, nos había dicho que existían algunos programas tecnológicos, InShot le había dicho yo que existía, había otro Filmora o algún software para poder descargar en el celular y poder editar, así como como el TikTok, que primero grabo un video y le puedo ir agregándole sonidos. ¿Ya? O puede usar un sonido de un video. Claro, ustedes pueden incorporarle distintos sonidos, pueden grabar esos sonidos o pueden descargarlos desde internet. ¿Ya? En el chat les voy a dejar la actividad que es los músicos de Bremen, por si acaso, o me parece que ya la tenían todos, todos han tenido la posibilidad de verlo, pero si no, ahí se las voy a dejar para que ustedes la puedan escuchar y ver desde YouTube. Después me permiten ahí compartirle el link. Pueden incorporar las onomatopeyas. ¿Se acuerdan cuáles eran las onomatopeyas? Los ruidos. Los sonidos, claro, los ruidos, ¿cierto? Que se escriben en el cómics. También los puedo decir con mi voz. Cuando estoy escuchando los bonitos animados, por ejemplo, cuando el que vio el Correcaminos y el Coyote, ahí existían bastantes onomatopeyas. Cuando le caía la roca, ¡pum! Cuando se estaba cayendo, ¡piu! Y así, distintos sonidos. Acá tenemos otros. Cratch, Splatch, Pow. Y bueno, consejos para musicalizar la obra, entonces, leer primero. Voy a escuchar este cuento. Antes de musicalizar, primero debemos leer esta historia, conocerla. Después escoger qué voy a utilizar. Instrumentos, voces, gritos, aplausos, sonidos. Con esto que tengas a mano o tu cuerpo, podrás ensayar y representar la historia para finalmente diseñar la estructura. ¿Qué va a ser primero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser segundo? ¿Y qué va a ser finalmente? Y posteriormente grabar la historia con la ayuda de un adulto. Y así poder después incorporarle algún efecto visual o sonoro. Voy a agradecer la participación de la tía Alexa por querer ayudarles. A todos ustedes me mandó un video que me gusta. Para poder compartirlo y que me mandó un video para poder hacérselo llegar a ustedes. Los voy a mostrar aquí en la clase para que quede grabado. Y luego la tía se los va a poder hacer llegar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Así que, ¿cuál es la duda, Martina? Para poder mostrarlo. Tengo dos dudas. Una consulta y una pregunta. ¿Cuál? La primera consulta es que yo le había mandado el trabajo del tambor. No sé si le habrá rebotado, pero hasta se lo mandó la misma clase. Esto me está preguntando si me mandó los trabajos. No, es que yo se lo había mandado el trabajo y también se lo mandé en la misma clase. Martina, yo tengo recepcionado de música el trabajo tuyo, que es el trabajo uno, que es el de la historia. Hasta el momento no tengo recepcionado el tambor. No lo tengo. Si lo tienes por ahí, sería ideal mostrarlo. No, pero es que yo lo mandé en una clase que parece que no. En una clase donde estábamos con la historia de la danza húngara. En YouTube está donde le mostré el trabajo. Ya, sí, se lo tengo recepcionado, Martina. Ahora, para pasar a esto que les quería mostrar, me gustaría que prestaran atención a la pantalla que les voy a compartir aquí ahora. ¿Ya? Que es esta. Me gustaría que alcanzaran a escuchar ustedes. Yo, si quiere, lo puedo compartir. ¿En serio? Sí. Ah, mejor compártalo usted. Para que lo puedan ver. Bien, entonces, no sé escuchar. Esto sí, porque me lo envía el correo. Dame un segundito. Ah, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Mientras tanto, les recuerdo, la actividad es la siguiente. Escuchar el cuento, imaginar y describir estas aventuras de una manera vocal o instrumental, cuidando la expresión que puede ser con instrumento corporal. ¿Ya? Esa es la actividad. Tía, cuando usted quiera nomás, yo dejo de compartir la pantalla y usted la proyecta. Estamos casi, 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 casi. Ahora. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, qué vergüenza. Tienen prohibido reírse de la tía, pero prohibido. Prohibido, se los prohibió. Con el audio tienen que ser. Compartir con el audio. Tienes que, si estás con audífonos, tía, quitarlos del computador y ahí se escucha el audio bien. Azul, hay una cuestión para poder... Para que se pueda escuchar la historia. Y lo que dice el personaje también. Invitado. Ahí está. Estoy tratando de ver y solucionar el audio de mi... Sí, tiene que volver a compartir... Sí, tiene que volver a compartir. Y ahí le dice con audio. Vamos a ver. Que tengo problemas con audio. Sí, usted seleccionó, tía Alexa, la primera parte de la historia. ¿Se encuentra el burro con el perrito? Claro, es el principio de la historia. El principio de la historia. Claro que sí. Y fue así como el burrito muy cansado... Ahí está. Ahí está, ahí está con audio, sí. Comprendiendo que no tenía las mismas capacidades físicas que antes. Ella se encontraba más viejo. Así que fue en busca de su propia felicidad. En su camino, se encontró un perro. Él le dijo amablemente... ¡Hola! Burro le pregunta qué hace ahí y perro le explica que ya está viejo y cansado. Que antes era un perro de casa. Burro le dice que vayan a Bremen, que él tocará la mandolina y perro el tambor. ¿Se escucha bien? Supe, bien se escuchó. Sí, se alcanzó a entender la historia. Y no necesitó la tía Alexa dos minutos, sino resumió todo en esos 30 segundos. Ahí entonces alcanzó a... El Tommy Ortiz se está riendo. ¿Ah? El Tommy Ortiz se está riendo de mí. Tomá Ortiz. No, mi reacción para usted tía. Aquí le mando este aplauso porque usted lo hizo súper. Actuó usted, actuó su mascota. Además, le incorporó los sonidos. Le puso ahí, ¡Hola! Esa voz al perrito. Súper bien. También le manda. Sí, súper bien. Me gustaría saber ahora, ¿qué es lo que van a hacer los chiquillos? ¿Qué es lo que tienen en mente ellos? ¿Qué parte de la historia incorporarán? Hasta el momento, solamente me ha llegado de... De, 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 de... ¿Dónde era que me había llegado de... Nicolás Cruz, me parece, lo del tambor, pero no, no me ha llegado nada del cuento. Ninguna representación me ha llegado. Solamente me llegó lo de Carlito y se la devolví. Que le puso solamente, eh, redactó la historia. No le puso ningún sonido. Nada de música. Así que es por eso que le había pedido a Carlito Adriancén, si es que le podía incorporar elementos musicales a esa, a esa historia que me había mandado. Está el de Bastián Arroyo, tío, igual, pero aún no lo veo, así que... Tengo una pregunta. ¿Sí, Nicolás? En que, en que si le llegó el mío. ¿Sí, Nicolás? Ay, sí, está bien o lo vuelvo a... No, Nicolás, no, está bien. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? ¿Para poder compartirlo? ¿Sí? No, no lo tengo. Sí, el video está ahí. Ah, ok. Ya. Sería... Bueno, pero ¿puedes comentar cómo lo hiciste? ¿Puedes comentarlo? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? Es que... Como... Como antes no tenía la aplicación para editar, mi mamá en su teléfono puso el resumen. Ya. Entonces, ahí yo estuve tocando la música. Ya, entonces, tú utilizaste tu instrumento para poder hacer la música ahí en la redacción de la historia. ¿Ya? Sí. Utilizó la tecnología contando el resumen de la historia y Nicolás le fue incorporando los sonidos de acuerdo a lo que fue musicalizando su obra. Sí, Nicolás. Bien. Así es el trabajo. Así lo podría hacer. ¿Sí, Martina? Voy a hacerlo con la ayuda de mi hermana, como que ya más tecnológica que yo, yo se puede hacer un poquitito. La tecnología, podríamos hacer con Movie Maker, esa obligación que... Sí. ...que ocupa a la gente para los videos, no sé qué cosa, pero también sirve para algunos videos como editados. Sí, puedes hacerlo en Movie Maker, puedes hacerlo en TikTok, como lo hizo la tía Alexa, puedes hacerlo en InShot, que es otro editor para celulares, es un editor de video. Así que cualquier editor de video le sirve. Filmora, también existe el Movie Maker, ¿ya? Así que todos ellos le sirven para poder incorporar audio y video. Le pueden colocar fotos también, ¿ya? Si es que no logran grabar el video, van subiendo fotos. Entonces, varias fotos juntas pueden crear este video, ¿ya? Los sonidos, no se olviden, importante, de acuerdo a las partes que va teniendo esta historia. Si ustedes deciden hacer una primera parte, los sonidos pueden ser de menos a más, de más débil a más fuerte, o al revés, ¿ya? Pueden incorporar los de más lento a más rápido. Recuerden utilizar las cualidades del sonido, que ustedes ya conocen desde el año pasado, en música, ¿ya? Deben incorporar estas cualidades, que son los aprendizajes que ustedes ya han visto desde las clases anteriores. Pueden incorporar efectos, no hay problema, ¿ya? Y en el montaje de este pequeño video también, como les decía, pueden incorporar algún efecto visual o sonoro, ¿ya? Así que, bueno, me pareció interesante el trabajo de la tía Alexa. Nuevamente se lo agradezco por la participación y por ayudarle a ustedes a ver de alguna manera cómo hacer este trabajo. Me gustaría saber si hay dudas y consultas respecto a la formulación, creación de este último trabajo de esta unidad, que es representar el cuento que ya todos conocemos. ¿Los músicos de Bremen? ¿Aparece? ¿A? Ninguna. Parece que ahora no hay ninguna duda. Parece que nos quedó bastante claro con el trabajo de la tía Alexa. ¡Tío! ¿Sí? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiene que durar? Máximo dos minutos. Tío, yo tengo una duda. ¿Cuál sería? ¿Cómo el burro toca su instrumento si no tiene dedos? A ver, ¿cómo? ¿Cómo el burro toca su instrumento si no tiene dedos? Ah, porque es un cuento. Usted sabe que en un cuento la imaginación es parte de la historia, es la fantasía. En un cuento todo es posible. Exactamente. Ahí tenía la manito arriba, tío. No sé si será duda o se le pasó. ¿Sí, Martina? Mira, es que yo tengo una aplicación que no sé si servirá. Es que necesito que me deje compartir la pantalla para mostrar la aplicación. Ya, se puede. Ok, sí, ya estamos terminando la clase. Podemos conocer alguna aplicación. Ya habíamos sabido que Nicolás usaba Filmora. Me habías comentado, ¿cierto, Nicolás? No, yo no uso Filmora, yo uso Videomaker. Videomaker, ah, ya, ese era, Videomaker. Ya, ok, ese era el nombre. Ya, Martina, comparte la pantalla, ¿cuál usas tú? A ver. A ver, ya, a ver. ¿Sabes mi pantalla? Las hermanitas Kilka, ¿saben cómo hacer el trabajo? Aquí está, es que... Sí. Las hermanitas Kilka. Ok. Por aquí está. Todavía no. Está aquí. Para esa foto. ¿Ahí está mi captura o no? No alcanzo a ver la pantalla. Con el compartir pantalla, Martina. Ah, ok. Entonces tira la opción aquí. El botón verde. El botón verde que está aquí, justo abajo. El extremo inferior. Dice compartir pantalla. Google, cama, caja, foto, documento, dirección del sitio web, marcador, pantalla, cámara, share, web, road, y no sé cómo se dice. ¿Qué tengo que apretar? Sí, pantalla. La pantalla, claro. Compartir pantalla. Y ahí podríamos ver lo que está en tu... A ver, alguien más que tenga dudas. Contanza Pinto. ¿Yadira Noriega? ¿Dudas? Profe, aprieta pantalla. Anastasia Herrera. ¿Dudas y consultas? Misael. ¿Sabes cómo hacerlo también? Esta musicalización de leyenda, o sea, de leyenda del cuento. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Martina. Yo también tengo una aplicación para editar. Martina. ¿Cuál? Yo también tengo una aplicación para editar. Y te sale pantalla. ¿Cuál es la aplicación, Fernando? Ya, prenda pantalla. Es que acá me dice Zoom comenzará la captura. No, de acuerdo. ¿Cómo se llama? Por lo que sí lo tengo. Ah, muy bien. Espera. Martina. Vamos a hacer un curso express de Zoom a Martina Catalán. En el extremo inferior, Martina, hay un botón verde que dice compartir pantalla. Cuando tú lo presionas, te pregunta qué pantalla es la que tú vas a seleccionar. Esa es la que tú debes seleccionar. Sí, y te parece pantalla, marcador, cámara y otras cosas. Y ahí se ve la presa. Claro. O cámara. No, tiene que... Es que tengo una aplicación. Ya. Tienes que apretar pantalla. Pucha, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Martina. Pero yo creo que cada uno ya sabe que tienen que ocupar un editor para hacer este trabajo. Así que espero de que todos puedan utilizarlo. Que todos puedan acá... Por último, utilizar el TikTok. Y en TikTok también puedan enviarme el video por correo electrónico. ¿Ya? Martina. Así que, bueno, yo sé que la tía también va a mandar el trabajo por... Por el... Por el WhatsApp. Y así todos puedan tener este video y esta información. ¿Ya? Así que cualquier otra duda o consulta, mañana también me la pueden hacer. Martina. ¿Ya? Yadira, antes que me vaya, levanto la mano. Tío, ¿me escucha? ¿Sí? Tío, yo tengo TikTok que puede ser así. Uy, no la alcanzo a escuchar. Está pero por allá, por Júpiter. Sí, que tiene TikTok. Sí. Ella tiene TikTok. Bueno, así como la tía Alexa, puede utilizar el TikTok. A mí no me gusta. ¿Ah? Mira, Martina. Pero sí, oigan, no es una obligación usarlo. Al que le gusta, le gusta. Y al que no le gusta, no va a hacer algo que no le gusta. Entonces, busque la forma de que algo le guste, pues. Para eso hay distintas posibilidades, ¿ya? Busque, investigue, que usted tiene tiempo ahí en internet, en la casa, ¿ya? Hay bastantes editores gratuitos para computador y para celular, ¿ya? Así que eso es lo que hay que hacer. ¿Ya puedo compartir pantalla para mostrarme mi aplicación? Lamentablemente se me acaba el tiempo. Me tengo que despedir de ustedes, pero nos encontramos mañana, ¿ya? En Artes Visuales. Así que, tías, muchas gracias. Gracias, gracias. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, niños. A esta misma hora, en este mismo canal. Hasta mañana. Hasta mañana, mañana, mañana. Los vidrios, mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.